Para que vuelva, te aseguro esa persona, nunca he estado enamorado como yo no estoy de ti, ahora. Hola, yo soy Gilberto Santa Rosa y me están viendo por aquí, por Enrola TV. Es un desastre que aún no te ha sido y ya estoy. Bueno, para mí eso es un gran honor, creo que hay muchas personas que se lo merecen más que yo, pero agradezco mucho la distinción y que sea aquí en Nueva York, una ciudad que para nosotros, los que hacemos este tipo de música de salsa, es muy importante, ha sido muy importante y que siempre es bueno volver y reencontrarse con gente y mantener ese vínculo con la comunidad hispana de acá. Bueno, mira, en Latinoamérica es un... En realidad, los latinos han hecho... Están haciendo hablar de su talento natural. Nosotros somos gente que tenemos mucho talento en todos los... En todas las facetas, artística, científica, de índole ejecutiva y la gente y la clase obrera que ha sido importantísima para poder echar para adelante esos países. Entonces, creo que el resto del mundo ya se está dando cuenta de la mina de talento que hay en Latinoamérica y por eso es que están apareciendo esas oportunidades grandes que esos latinos han podido aprovechar bien y hoy día te diría que son... En muchos de estas facetas son líderes. Entonces, es importante. Estamos viviendo un momento histórico para los latinoamericanos. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga Cómo se olvida Lo primero es la vocación. Tienen que identificar una vocación real. Porque el camino es duro. Es muy bonito, pero es duro, intenso. Muchos de ellos tienen la oportunidad de educarse. Edúquense. Entonces, edúquense porque la competencia también es muy fuerte. Y como estábamos hablando hace un rato, como ya la proyección es a nivel mundial, pues entonces hay que prepararse bien. El talento no es suficiente. Hay que prepararse bien y trabajar duro y al final ustedes van a llegar a lo que aspiran. A los colombianos un abrazo. Yo estoy muy agradecido a los colombianos como cantantes, como género. Y tuve la oportunidad del año pasado convivir por seis meses allá con todos ustedes y tengo una deuda de gratitud muy grande. Gracias a Colombia. Y a los colombianos, gracias por querernos. Y los que están fuera, siempre busquen la forma de ir y tocar base en su país, aunque tengan que regresar, porque es un gran país. Buscando entre la gente quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Hola, yo soy Gilberto Santarosa y me están viendo por aquí, por Enrola TV. Yo soy... ¡Gracias!